¡Suscríbete al canal! 30 minutos, nos vamos a la calle porque ahí está Fernando Zunino. Fer, una vez más, buenos días. ¿Por dónde andamos? ¿Qué tal, chicos? Un saludo para ustedes y por supuesto para toda la gente. Yo estoy mirando una pirichita. Ahí va. Pirichita para mis sobrinas, por ejemplo. Tengo tres. Sí, sí, para los más pequeños. Y Otobari, usted tiene como 25 sobrinas más o menos. Yo tengo tres sobrinas y después tengo algunas que otras sobrinas y sobrinos postizos. ¿Viste que uno adopta como sobrinos? Claro, claro. Pero por parte de mis hermanos tengo tres sobrinas y después por parte de mi primo, imagínate, uno solo tiene siete. Así que listo. Atención para toda la gente que tenga hijos, sobrinos, sobrinas, hijas. Sí. O que simplemente también tenga un amigo o amiga que tiene a un hijito o hijita que acá pueden quedar bien. Estamos en Zona Junior, chicos. Nos han entendido muy bien. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida a Regra. Hola, encantada. Mucho gusto, chicos. Un gusto. ¿Cuánto tiempo estás? Siete años ya en San Luis. Con todos los, bueno, los fans de muchas marcas que tenemos en exclusividad. Y bueno, trabajando siempre para ustedes con promos y con cosas como para que no se queden sin comprar lo que tenemos. O sea, Marcela, con la clientela hecha, ¿no? ¿Habido de tantos años? Sí, mucha gente que también nos conoce, son nuevos, por ahí, seguidores, porque ahora, bueno, hay que incluir las redes sociales, así que estamos en Instagram. Así que los que nos conocen, estamos acá, en Bolívar Esquina Mitre. Bien. ¿Te parece, Marcela, que empezamos a hacer una rotita? Como me vas diciendo, ¿eh? Marcela nos va a contar también. Armamos un outfit, Fer, armamos un outfit, claro. Armamos un outfit también, sí, para una nene, para una nena también. A ver, venimos por acá. Sí, yo. Acá tenés, por ejemplo, la marca Armando Lío. Ah, me encantó, me encantó. Armando Lío tiene una speech increíble. A Armando Lío la tengo siempre en exclusividad desde que empecé el negocio. La rompe, Armando Lío, la rompe. Por ejemplo, después te voy a mostrar otras marcas, mirá lo que son. Está bien, viene todo el vestidito, el pantaloncito. El conjuntito. Después tenemos B-Way, que también es re canchera, que es toda brillosa también. Espectacular. ¿Para las nenas? No, hay un montón. Mirá el coco grilo. Para el barro. Mirá, me encantó. Mucho diseño que nos venden todos los ojos para el chile. Sí, sí, mucho. Mucha cosa rara, mucha cosa loca, lo que tiene Armando, que es colorida y, ven, por ejemplo, es colorida y con bordado, con trabajo, no es una ropa sencilla. Y la verdad que el precio, bueno, yo no vendo caro. Acá siempre trato de poner los precios los más... El mejor precio, claro. Y ya te digo. Después, por ejemplo, tengo esto hasta para los seis años, por ejemplo. Esto le puede tomar, ¿eh? Sí, ese me... Va, ¿eh? Va. Del tamaño, del tamaño seguro. Ese garpa, ese... Escuchame, Zunino, tráemelo y mañana vengo con ese a la radio, olvídate. Vale. Y después ese yo, ¿ves? Campera re loca de Dilo Tú. Ajá. Tengo una marca en exclusiva de Dilo Tú, que toda la vida la trabajé desde que empecé. Que todo con lentejuelas reversibles. Y bueno, así siempre, trabajando exclusividad, cosas raras y divertidas y distintas. Bien. Y de todo, hay camperitas con... Recién lo que veíamos también con muchos estampados. Sí, mirá lo que es también esta línea, ¿ves? Esta para que le gusten. ¿Cómo me gustaría que esté esta, pero más grande también como para mí? Yo me la llevo. Esta es la del básquet, por ejemplo. La verdad es que creo que tiene una variedad bastante linda y aparte trabaja una línea también exclusiva que brilla en la oscuridad. Entonces, los chicos vienen a buscarla mucho. Por ejemplo, como esta, mirá, te la muestro para que... A ver, seguimos recorriendo. Mirá. Esto brilla en la oscuridad, ¿ves? Brilla en la oscuridad. Por ejemplo. Y así estamos, siempre traciendo lo nuevo, lo que hay lindo, nuevo, trato de ser exclusiva en la zona. Fer, supongamos, tenemos que armar algo, pantaloncito más busito, ¿de cuánto estamos hablando? Mirá, encima ahora tengo un 3x2 en plena temporada. Ah, qué bueno eso. Acabo de recibir ropa y ya tengo el 3x2 porque, viste que, bueno, había que... Aparte los chicos crecen rápido. No, no solo eso, sino que hay que cuidar el bolsillo de la gente también, viste. Claro, claro, claro. Si no nos ayudamos entre todos. ¿Qué querés que hagamos? Por eso te digo. Así que ponele un buzo con esto y una calcita y una remera que te va a ir de regalo, no va a estar sumándote más de 2.000 pesos. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, sí, sí. Depende de qué, porque si te llevas 3 remeras te va a sumar 1.500 y vas a llevarte una de regalo, por ejemplo, 1.700. Claro, 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 esa es buena, esa es buena, esa es buena. ¿Ves? Mirá los vestidos de plush, por ejemplo. Ajá. ¿Y eso qué tal es? Esto es hasta 14 trabajos en estos vestidos. Bien, bien, bien. Sí, ya acá me están llegando mensajes y ya me están mandando los colores que quieren mis sobrinas, así que bueno. Ah, bueno, dale, que venga, que hay un 3x2, como te digo, en todo. Tengo 3 sobrinas, listo. Y también, como le decía acá a los chicos, que bueno, tengo 3 pagos sin interés, siempre, viste, tratando de acomodarnos a la crisis. Bien, 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 bien. Como siempre ahí en Bolívar, 1190. Sí, más bien Esquina Mitre. Bien, Bolívar, Esquina Mitre, ahí está. Exactamente, siempre hay que ser en el chamfle mismo, antes de llegar, si venís por Bolívar, antes de llegar a la clínica Bolívar, de tu mano derecha estoy. Sí, 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 ahí nos damos una vueltita. Bueno, las camperas, ahora para aquellos que vayan a las vacaciones de invierno, aquellos que hacen falta una campera brigadita, también están ahí. ¿En qué precio están? Sí, aparte las tengo ahí, sí las tengo regaladas. Estamos hablando de que son camperas con forradas, todas con polar, excepto las que te mostré, que son con lentejuelas revendibles, que serían las más caritas, por decir algo. Sí. Las otras estamos hablando de 2.200 pesos. Ah, pero es una oportunidad imperdible. Miren lo que son esas camperas. No, no, pero en serio, por 2.000 pesos una campera, ¿dónde podés conseguir una campera? No, más en estas marcas, que son calidades buenas, viste, no. Claro, claro. No, 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 esas que se te desarman cuando la vas, tienes lavarropa. Claro. ¿Por qué, Marte, esta mesita que necesitas acá? Ah, acá juegan los chicos, sí, vienen, escriben, me dejan los dibujitos, los pego allá, los tengo todo un sector de niños para... Todos me dejan su dibujito, se llevan su caramelito, están contentos, y bueno, es una manera también de tenerlos entretenidos, no se quieren ir de acá. Sunino, ¿usted va a dejar su dibujito ahí, Sunino? Yo puedo, voy a dejar mi dibujito, sí, voy a dejar mi dibujito, ya estoy pensando qué voy a hacer. Escúcheme, ahí en el corazón, usted que es un romántico, puede dejar el nombre suyo y de su futura exnovia, y se lleva un caramelito. ¿Cómo futura exnovia? Bueno, porque en el momento puede tener crisis y puede pelear, no sé, qué sé yo. Ah, bueno, no. Entonces uno, viste... O mi futura esposa, podría ser. Y ahí puede llevar algo también y demás. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, acá está todo lo que pueden encontrar para el chico, si crees. Mirá ese enterito, la rompe toda, la rompe toda el enterito ese. Es un panquero, sí, aparte de piel de durano, chicas, y no existe. Piel de durano. Para el invierno, espectacular. Mirá el osito ese, se parece a Castillo. Me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno, le mandamos un... ¿Cómo fue? Sí, también le decía a Marce que Mercado Pago... Todo, sí, todas las tarjetas de crédito, naranja, todas las tarjetas de crédito, y, bueno, con las cuotas que corresponden a cada una, sin los intereses, porque no cobro interés. Muy bien. Y, bueno, no sé de que, bueno, se escapen a mis posibilidades, pero hasta tres cuotas llego, ¿eh? Muy bien. Tres, seis cuotas llego sin interés, y ya te digo, sobre todo el 3x2, que es el más beneficioso, que trato de que eso me lo paguen por lo menos en efectivo, o bueno. El 3x2 va en efectivo, el 3x2 va en efectivo. Sí, ponele con un débito, podemos verlo, pero hasta ahí no más. Bien, 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 bien. No, sí, es mucho descuento, es un 33% de descuento. A ver, sé que va con parte del equipo del Diario de la República y demás. ¿Podemos presentar a quién lo acompaña ahí? Para que charle un poquito con nosotros. Sí, sí, perfecto. ¿La presentamos? Sí, sí, sí. Que salude, que salude. ¿Cómo se llama a quién lo acompaña? ¿Cómo le va, Daniel? Buenas. ¿Cómo le va, todo bien? Bien, todo bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es el nombre de ella para los que no la conocen? ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre de ella para quien no la conoce? Daniela. Daniela, ahí está. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Cómo están? Dani, que también es parte del equipo del Diario de la República y de la radio, así que acompaña a Fernando para todos lados cuando hace las visitas a todos los comercios. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Dani. Ella es la que paga las cosas que yo compro. Sí. Ahí Dani tiene para comprarle a su bebé. Claro, sí, le vamos a pagar un regalito a Tommy. Muy bien, me encantó, me encantó. Bueno, muchas gracias, Dani. Gracias, chicos. Fer, muchas gracias. También le mandamos un cariño grande a todo el equipo de Zona Junior. Se dan una vuelta ahí por Belgrano, por Bolívar, ahí Bolívar 1190, o directamente se comunican al 264-833-3603, los amigos de Zona Junior.